¿Cuál es el cabello de mi cabello? Que tenga el cabello largo, tenga el cabello liso Entonces uno siempre como que se influencia sobre todo eso Y pues empecé a dañar mi cabello con todos estos productos Y más o menos hace 6 meses ya pues entendí la realidad de lo que es llevar mi cabello Con lo que yo nací, porque aún así cuando yo me lo plancho y me lo plancho Al final cabo pues va a salir mi raíz que es crespa, es lo que soy Entonces pues actualmente yo mi cabello crespo, me gusta, le dedico tiempo, le dedico dinero Y siento que es una esencia que me hace demostrarme como es lo que soy Y es una mujer negra